Es otra enfermedad, vámonos con otra nota, vámonos con otra nota porque Alejandra Ábalos ganó la encuesta, ¿no? O la perdió, como lo quieran ver. La pregunta que se hizo aquí, que por cierto les volvemos a decir gracias por los 60 mil votos, la pregunta fue... ¿A qué famosa, qué presume haber andado con Luis Miguel le crees menos? Ok, ¿cuál dices tú? Nada, tú no anduviste con Miki, mentirosa. No más te estás parando el cuello. Alejandra Ábalos, como ya lo dijimos, es la ganadora o la perdedora 68%. Que ella dice todavía, en la mañana estaba viendo que la canción de... ¿A que no me tienes a mí? ¿O cómo es? Tengo todo excepto a ti. Tengo todo excepto a ti. Esa se la confusieron a ella. Ella dice que Juan Carlos Calderón, basándose en esa historia de desamor de Miki, le compone la rola, ¿no? Sí. Ella es una de las intérpretes de Juan Carlos Calderón, entonces a lo mejor igual sí sabe, ¿no? Puede ser que sí. Ahora, pero el público dice que no, que no le creen su romance. Yo pienso que lo que pasa es que se les está olvidando. A ver, hay una cuestión, pues sí, una transformación física de Alejandra, donde creen que siempre tuvo sobrepeso, ¿no? Y que entonces dicen, ay, Luis Miguel nunca anduvo con una mujer que tuvo sobrepeso. Pero... Ahí está la foto. Pero ahí estamos viendo la época en la que se basa Alejandra Ábalos, que, bueno, siempre es una mujer bella. Y muy encantadora. Y además, cantante, cantante, ¿no? O sea, una mujer muy talentosa en sí. Yo creo que eso enamora o engancha a cualquiera. Yo sí creo que pudo haber andado con Luis Miguel, ¿por qué no? Luis Miguel andaba con todas. Es, es, es... Hasta se parece un poquito a Pati Manterola, ¿no? Es chismosa, pero no mentirosa. Ay, ¿cómo no? Eso de que la doña le dijo, tú vas a ser mi sucesor. ¿Cómo ahora? Bueno, ¿y quién te dice que sí la soñó? ¿No? Tú soñaste a Jenny Rivera. Sí. ¿Sí o no? Pues sí. Ajá. Bueno, todo, todo, todo me estás tumbando ahora. Me estás tumbando el evento, ¿qué? Todo emocionado de hacer el programa y una tras otra diría Paco Stal y todo me tumba. Pues es que producir es que sí, de veras. En buena onda. Y voy a dar la pluma así para que... Yo siento que Alejandra Ábalos, este, puede haber dicho la verdad. Está hermosa Alejandra Ábalos, todavía lo está, pero en ese momento ve. Pues sí, de hecho, hoy ella, ella sigue muy guapa y Miki no. Y Miki no. A ver, y luego el segundo lugar. El, bueno, el segundo lugar es para Lucía Méndez 15%. No le creen a Lucía Méndez. No le creen a Lucía Méndez. A ver, pero ahí también, es que también es el punto. No le creen por la transformación física, pero a ver, Lucía Méndez es de las mujeres más bellas que ha dado este país. Ok. Bueno, el tercer lugar es para Alicia Machado y Erika Buenfil, que tiene un empate con el 6%. Ok. Y el último lugar es para Lucelena González con 5%. O sea, digamos que a la inversa, a la que más le crees, es a Lucelena. Y a Erika Buenfil y a Alicia Machado. Ok, perfecto. Ahí están los votos. Gracias por los 60 mil votos de este fin de semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Este fin de semana también hubo un nuevo capítulo de la serie de Miki. Y como dicho, como dicho. A ver, tú tienes una... Si quieres, arráncate tú, como el buen mariachi. Arráncate. ¿Te gustó, no, el capítulo? Ah, no. Se me hizo bien aburrido, la verdad. Yo estaba entre Survivor y cuando había comerciales me ponía a ver la de Miki. La verdad, a ese grado llegué. Estaba demasiado aburrido, no aportó absolutamente nada. Se me hace que la relación con Michelle la están tratando de flojera. Ajá. Como que hubieran metido otra bronca. No sé. Sí. El caso es que a mí me aburrió. Yo tengo problema con varias cosas de la serie. Tengo problema con la narrativa. Sí. O sea, los tiempos. Cómo brincan de un tiempo a otro. Siento que es muy confuso. Y que no está bien estructurado. O sea, además de que la cronología está del nabo. Porque la cronología no es así. No lo están llevando bien. Pero ni siquiera te avisan. Entonces pasas de un momento a otro. Y entonces eso no te permite emocionar. No, pues sí te ponen el año ahí. En los 2005, 1994. Pero pues eso no. Al final de cuentas a mí me sigue confundiendo. Es muy confuso. Es muy confuso así. Se han clavado demasiado en los representantes. Buscando en ellos un villano. Pero no hay un villano tan poderoso como en la primera temporada. ¿Por qué? Porque al final del día, mira. Al villano a este, al que le da vida el actor Pablo Cruz. Que es muy buen actor. ¿Y cuál de todos? Patricio. El cabello negro. El que no le quiso saludar. El que está tratando de ganarse la confianza de Mickey. Y no lo consigue. Entonces yo eso no lo veo como un villano. Veo a una persona que quiere superarse. Que quiere pertenecer al grupo cercano de Luis Miguel. Que no lo veo yo como. Ay no, pero que malvado. Que bárbaro. Es que no hay villanos en esta. Luego. Es un personaje. El personaje de principal. El personaje de Mickey. Sin muchos matices. ¿No? Está como siempre igual. Como la canción como dice. Siempre igual. Aquí no pasa nada. Siempre igual. Pues hagan de cuenta. Emocionalmente deslactosado. Lo veo así como. Como meh. ¿No? Como muy. Muy equis. A Luis Miguel. Y yo entiendo que un personaje de este tamaño. No es equis. Jesús. Por más que lo quieran presentar así. Tampoco es la madre Teresa. Como la que se está presentando. ¿No? Sí. Como que no te quería dañar. Y por eso me fui. ¿Quién dice eso? Que le dice. Pasaron muchos años. Muchas cosas. Pues siempre pasan muchas cosas. Luis Miguel. Y no por eso los hijos son abandonados. ¿No? Exacto. Siempre te pasan muchas cosas en la vida. Y no por eso. Debes de dejar a tus amores. A tus quereres. O sea. Que al caso. El comentario. Pero toda esa dinámica con Michelle. Efectivamente. Tú lo has dicho muy bien. Está de flojera. No está interesante. No dice nada. Porque al mismo tiempo. No te aporta nada. ¿No? Y todo el capítulo es. Yo por ejemplo. La paré a la media hora. Y dije. Voy a comprarme unos taquitos. Y ahí regreso. Y de veras. Era más interesante. Para mí. Una foto de mis taquitos. Que lo que estaban viviendo. En la serie. Survivor. Yo te digo. Yo lo vi durante los comerciales de Survivor. Les está fallando mucho. Allí alguien escribía. Un periodista escribía en Twitter. Y decía. Todos los mundos se quejan. De la serie de Mickey. Pero pues. Si todo el mundo se queja. Es que funcionó. No te equivoques. No te equivoques. Una cosa es que la estemos viendo. Y otra cosa es que la gente. Quiera ver la tercera temporada. O el siguiente capítulo. O el próximo domingo. O el siguiente episodio. Eso es. Ese es un punto importante. O sea. Evidentemente. Hay una insatisfacción. Por parte de la audiencia. La están externando. En redes sociales. Y eso no significa. Que esto es un éxito. Sobre todo. Porque en la primera. Dieron mucho. ¿No? En esa sí. En la primera. Si esperabas el siguiente capítulo. A ver qué va a hacer Luisito Rey. Aquí no tiene la fuerza. De un villano. Que pues. Que se necesitaba. ¿No? A ese punto voy. Que no. Que no santifiquen. Tanto a Luis Miguel. Porque es inmaculado. Según él. Si yo hubiera sido parte del staff. De la serie de Luis Miguel. Yo hubiera metido en flashback. Al papá. O sea. ¿Por qué? Te voy a decir. ¿Por qué? Sacándolo. Pues ya está muerto. Porque pienso. ¿No? Pues flashback. Por eso pienso. Recuerdos. Ajá. Por eso. Porque yo pienso que. Lo que. Lo que generó. Que fuera un mal padre Luis Miguel. Una mala persona. Y todo lo que es. Miki. Fue en parte. Sus recuerdos con su papá. Entonces. Siento que eso lo ha atormentado. Es un círculo no cerrado. Siento de alguna manera. Entonces. Creo que podría. En algún momento. Haberse metido como flashback. Porque tendrías a un muy buen actor. A un villano. Y seguramente. No todo lo que nos contaron. Fue lo que sucedió. Porque. Todos los que conocieron. Héctor Suárez. Andrés García. Todos los que conocieron a Luisito Rey. Dicen que era peor. De lo que la serie lo presenta. Peor. Pero más encantador. Dice Andrés García. Ajá. Pero más maquiavélico. Faltaron anécdotas. Yo lo hubiera metido en flashback. Y estaríamos. Todos impactados. O sea. Estaría entonces. En tres tiempos la serie. Pero lo hubiera hecho. Porque perdió mucha fuerza. La serie está débil. Está aburridísima. El episodio con Michelle. No dice absolutamente nada. La niña que la hace. No. No transmite. ¿No? De lo más impactante. Fue que la descuida. Se le perdió. Se le pierde por él. Estar haciendo cosas con la niñera. Con la niñera. Ajá. Exactamente. Un padre. Lo del video. O no. Que también le dieron como mucho el caballo. Y no sé qué. Y al final de cuentas. Terminó una cosa muy rara. O sea. No es lo mismo cuando se habló la primera temporada de la incondicional. Que nos importó. Que ahora esas canciones que no son tan. No son los clásicos. Aparte. No. No son los clásicos de Luis Miguel. Los expertos en música aseguran que la etapa clásica. Lo que generó Luis Miguel como clásicos. Fue de principios de los ochentas hasta el noventa y tres. Ahí paró el asunto. Lo que vino después. No. Puro relleno. Puro. Todo se parece a lo demás. Es la Guzmán. No. No le dice a la niña. Mi tía dice que todo cantas igualito. Eso dijo la niña Michelle. La niña Michelle. Y el niño. Y el niño Luis Miguel le dice. Pues dile a tu tía que la otra noche. Como dando a entender. Y dando a entender lo que ya sabíamos. Que Estefany y Alejandra. Ajá. Se pelearon por el hombre. Estefany Salas acaba de publicar un mensaje. En redes sociales. Donde lo llama Pinocho. Dice. Porque hay una parte de un cuento. ¿No? En italiano. Y que supuestamente se lo regala. A Michelle. Y entonces Estefany dice. Pues cuéntame una de Pinocho. Porque esta no es verdad. Y luego en sus historias de Instagram. Estefany Salas dice. Que cuando. Cuando se van a hablar cosas. Hacia las mujeres. Hacia las madres solteras. Que sacan adelante a sus hijos. Claro. Que eso amerita también una serie. No padres irresponsables. Esto está durísimo en ese sentido. O sea. ¿Por qué? Porque seguimos viendo a un Luis Miguel. Muy mamila. Muy mal padre. Pero no es novedad. Nada nuevo bajo el sol. Ahora. Lo que si va a ser novedad. Es la siguiente exclusiva. Que tenemos para ustedes. Se acuerdan que en la primera temporada. Vimos cuando Luis Miguel. Va a un programa. De Verónica Castro. Si se acuerdan. Que era una. Una escena que se volvió. Pues la verdad. Está muy. Muy famosa. Muy famosa. Porque además. Muchos aseguran. Que en ese programa. Que fue. De toda la medianoche. Toda la noche. Luis Miguel. Estaba. Fue en el que negó a Michelle. Creo que si. Si en esa no. Creo que. Creo que fue el único que hizo con Verónica. Y es que al parecer. Él no volvió a un programa. De Verónica Castro. Porque él fue rechazado. Por Verónica Castro. Si. Mientras otras mujeres. Como Lucía Méndez. Morían por estar con Mickey. Verónica Castro le dijo. No. Ahorita no joven. Y vamos a escuchar. Justamente este audio. Que tengo que agradecer. Porque es un audio exclusivo. Es un audio inédito. De Carlos Martínez. Que desde Los Ángeles. Entrevistó. A Mitzi. Se acuerdan ustedes. Del diseñador Mitzi. Mitzi va a sacar su serie. Hecha por Edward James Olmos. Ok. La va a sacar en Estados Unidos. A la par de un libro. Escrito. Por los mismos autores. De los recientes libros. De Luis Miguel. Juan Manuel Navarro. Y Javier Herrera. Ellos. Van a narrar. A narrar la vida de Mitzi. Para quienes no saben. Mitzi tuvo una vida trágica. Tiene una vida. Muy complicada. No. Fue abusado. Y secuestrado. Por una. Por un hombre. ¿Te acuerdas? Más todo. Lo que hay que contar. Si quieren de hecho. Podemos buscar en los archivos. Yo tengo una entrevista con Mitzi. Donde está toda esa historia. Truculenta. Muy dura. Y lo podemos traer aquí. Para que ustedes lo escuchen. Bueno. Lo entrevistaron en Los Ángeles. Gracias Carlos. Por esta exclusiva. Y esto. Fue lo que dijo Mitzi. Sobre su serie. Pero escuchen muy bien. Cuando habla. De esa noche. Que pasó esa noche. Con Verónica Castro. Y Luis Miguel. Una exclusiva. Uy. Me siento. Me siento. Me creo mucho. Me siento mucho. Porque. En este. En este. Proyecto. Están. Los escritores. De. Los libros de Juan Gabriel. De Luis Miguel. Está el señor Olmos. Impresionante de conocerlo. Él está interesado. Quiere llevar esto a Hollywood. Digo. Esa es su idea. De que él quiere hacer. Él quiere producir. Dirigir. Él quiere hacer muchas cosas. Inclusive. En la próxima. En la próxima. Entrevista que tengamos con ustedes. Va a ser con él. Porque él quiere hablar de todo lo que él. Lo que él piensa hacer. Es interesante. Conocer a todo este equipo. Este. El. El licenciado Guillermo Bosque. Es el que va a estar. Encargado. De lo que se va a decir. Lo que no se va a decir. Por cuestiones de legales. Y entonces. Es un gran proyecto. Estamos lo mejor. Cuando dice el señor Olmos. Es nada más y nada menos. Edward James Olmos. Nada más. Nada más y nada menos. Que el señor Edward. James Olmos. En español. ¿Cómo se diría? Sí. Está bien. Igual. Sí. ¿Verdad? No. Pero sí. Lo conoce. El señor Olmos. El señor Edward James Olmos. Ahora. Hay muchos pasajes. Obviamente. Le iba a contar. Todo de su vida. Es lo que les digo. Voy a contar mi vida. Mi historia. Desde que nací. Hasta el día de hoy. Y es una historia. Contada. Lo que yo viví. No es nada imaginario. No es nada que me contaron. Que si no. Que la vecinita me dijo. No. Voy a contar. Lo que yo viví. Con todas. Todos. Adicciones. Excesos. Todo lo que fue en mi vida. Fue. Porque es importante. Contar lo que. Pero contar de una forma. Para que los demás vean que sí se puede. Para que los demás vean que si caes. Si te propones. Te puedes levantar. Ahora. Ya nos adelantó un poquito. Y me impactó algo que dijo. Algo que vivió con Verónica Castro. Y Luis Miguel. Que Luis Miguel le tiraba la onda. En su camerino. A Verónica. ¿Es cierto? Fue. 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 Yo. Yo. Eso me tocó. Eso. Yo lo vi. Nadie me lo contaron. Yo estaba ahí. Estaba. Estaba. Pero estaba. Alfredo Palacios. Y un servidor. En. Ahí. En. Uno de los programas. Y no. El otro fue con todo. Con la comadre que quería. Todo con ella. Y era muy. Iba dispuesto a todo. O sea. Él quería. Dijo. Yo creo que. Dijo. Esta no se me escapa. Pero Verónica dijo. No. Pues. Estás muy chiquito. Podría ser tu mamá. Pues. Tienes la edad de Christian. ¿Cómo? Y los demás. Pero yo. No. Yo. Yo creo que no se le hizo. Porque digo. Yo nomás. Cuento lo que. Lo que vi. Pero Verónica dijo. No. No. Hasta donde usted vio. Verónica le puso una hasta aquí. Y no pasó nada. Y le. Pero ese día. Él le llevó un regalo. Le llevó un anillo. Le regaló un anillo. Ese sí lo vi. Yo vi el regalo que le llevó un anillo. Un anillo que brillaba mucho. Sí. Estaba muy brillosito. No sé qué pasó con el anillo. No sé si se lo quedó. No sé. No sé de dónde está el anillo. Dónde está el anillo. Y el anillo. Oye. Y el anillo. ¿Dónde quedó? Ya no te puedo decir. Porque ya no vi. Pero sí. Me tocó estar ahí. En este. Esa. Que fue con todo. Dijo. Esta noche. Es mía. Pero mira. Dijo. Nanay. Está muy chiquito para mí. Ahí lo acaban de escuchar. En exclusiva. Exclusiva. De este programa. Mañana lo verán en otros lados. Mitzi. Acaba de revelar. Que Luis Miguel. Le regaló un anillo. La noche en que hacían el programa. Con Verónica Castro. A Verónica. Insistiéndole. El tener una relación sentimental. Y Verónica se negó. Argumentando. Que era de la edad. De su hijo. Que era muy chico. Y. Y pues la anécdota es fuerte. Es inédita. Y es parte de lo que podría revelar. Quien ha vestido. Y desvestido. A las famosas. ¿Qué tal? Te vas. Q. ¿Cómo te quedaste? Me quedé bizcochis. Como dices tú. No es de la misma edad. Pero es como tres o cuatro años menor. Tampoco hay tanta. No. No hay tanta diferencia. Diferencia. Entonces. Pues. Sí le lleva. Sí le lleva sus años. Claro. Pero aparte de esto. No lo sabíamos. El anillazo. Y que dice él. Que él no sabe qué pasó con el anillo. Y bueno. El anillo se lo quedó lavero. Me lo ha dado dado. Diría la doña. ¿Dónde quedó el anillo Verónica? El anillo. El anillo que él quería. Con todas. ¿No? Sí. No dejaba una para. ¿Cómo dicen? No tenía plata aborrecida. No tenía plata aborrecida. Bueno. Pero aparte Verónica. No. Verónica Castro. El icono de los ochentas. La figura de la televisión. Y las telenovelas. No quería nada.